más incómodos. Le agradezco también al diputado federal por Morena, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, que nos tome este enlace en vivo y en directo vía Skype. Diputado, muy buenos días y gracias por su paciencia. ¿Cómo estás? Como siempre a tus órdenes y me encanta que me presentes cuando hablas de temas complicados o que generan este diferencias y debate. Así que gracias, aquí estamos como siempre a las órdenes, Vicente. Diputado, ¿votaste en contra de desaparecer los fideicomisos? Así es, Vicente, voté en contra de desaparecer los fideicomisos y estoy consciente, conforme, a gusto y me siento bien moralmente porque voté en contra. O sea, votaste en el mismo sentido que el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, de los, en el mismo sentido que los malandros, permíteme decirlo así. Pues no, creo que tu tu pregunta está dirigida, está este taramposamente dirigida, como siempre, y que no se vale que lo hagas así. A mí me parece que independientemente de lo que hayan votado los demás, yo soy un diputado independiente, digámoslo así, con criterio, con información, y que con base a eso hago mis planteamientos y este siempre antes de hacer una votación, defino cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos, las afectaciones que va a tener el pueblo de México, y con base a eso, pues tomo las decisiones, amigo, y que sepas que siempre, y lo primero que dije en mi discurso y que quede bien claro, es que estoy plenamente convencido, pues que todos y todas las, los y las diputados que, que representamos el pueblo de México y que estamos ahí, especialmente de, de Morena, pues estamos convencidos y que estamos a favor de poner el punto final a, a la discrecionalidad y el manejo de los recursos, este, y a los actos de corrupción, eso es definitivo, y creo que ese es un proyecto en el que todos nos sumamos con el presidente, y yo estoy a favor de ese gran proyecto del presidente, sin embargo, y como lo dije en mi discurso, estoy seguro y convencido que no todos los fideicomisos entraban en una categoría como para poderlos eliminar, y muchos de los fideicomisos cumplían con su función, tenían un organismo, tenían una sustentabilidad y cumplían con el objetivo por el que fueron creados, y uno de ellos precisamente era el fidecine, con uno, con uno de todos los fideicomisos que cumpliera con su objetivo, se hacía la excepción, y teníamos que ser muy cuidadosos y muy prudentes, y poder hacer un análisis a profundidad para poder tomar la decisión de cuáles son los fideicomisos que desaparecen, y cuáles no desaparecen. Ese es mi punto de vista, amigo. A ver, me acusas de sesgo en mi pre...